¡Ah! Esto sí que es relajante. Mudarse a una nueva casa gracias a una hipoteca ridícula que voy a deber toda mi vida. ¡Oh, sí! Alfa 3 es un nombre raro para una ciudad. Juraría que pensaba que me estaba mudando a Alfa 2. Ok. ¡Ah! El pasto es verde, los pájaros están mutados y allí está mi querida bebé. Dejaré mi auto aquí afuerita de mi casa, que estoy seguro que me entumecerá el culo más tarde. Muy bien, primer cosa del día. ¡Listo! ¡Oh! ¡Hola, vecino! ¿Por qué? ¡Hola, buenas! Quiero reportar un robo. Sí, es que un tipo raro vino y... ¿Qué te sucede? ¡Vamos! ¡Sé que estás ahí! ¡Abre la puerta! ¡Puedo verte! ¡Puedo verte! ¡Santo cielo! Bien, supongo que volvería a mi auto hablando solo con un loco para conseguir mi segundo teléfono. ¿Qué es esto? Ahora soy un mimo. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Hasta podría morir de hambre y agonizar! ¡Todos mis alimentos están en el coche! Bien, pues tendré que pedirle ayuda a algún vecino. ¡Ah! ¿Qué rayos es? ¡Ah! ¿Te fui a haber sido un sueño? ¡Ah! ¡O tal vez no! ¡Ah! ¿Un sueño extraño te entró a otro sueño? ¿Es en serio? ¡Oye! ¡Devuélveme mi libreta! ¡Ah! ¡Y mi teléfono también! ¡Espera! ¿Qué hora es? ¿8pm? ¡Oh mierda! ¡Me perderé señoras desesperadas! ¡Ah! ¿Qué hora es? ¿7.55? ¡Regréseme la libreta ahora o lo vas a lamentar todo el resto de tu pi... ¿Da? ¿Hola? ¿7.55? Ok, así que despierto todos los días a la misma hora. Parece la película del Día de las Marmotas, pero a diferencia de Bill Murray, no toco piano, recojan a chicas por acá. ¡Hay muros! ¡Oh! ¡Un vecino! ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye vecino! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú! ¡Buenas noches vecino! Ahora mismo me encuentro en la absoluta mierda amigo. Pues es normal, solo acostúmbrate al estiércol de este lugar. Deja de bromear, esto es como el Día de las Marmotas. ¿Su género? ¿Comedia? Ah sí, este Netflix. Ese muro invisible es algo que no sé si se repita que me hizo ser mimo. Bueno, lo que sea, solo camina hacia mí. Ni siquiera tienes una pieza familiar. Bueno, señor bromista, si lo haces te contaré la mejor broma sobre pingüinos. ¿De pingüinos? ¡Es mi mayor debilidad! ¡Ah! ¡Mi cráneo! ¿Este muro invisible siempre ha estado aquí? Bueno, que yo sepa, ¿no? A menos que hayan hecho una construcción en este lugar recientemente. Sí, y por eso estoy atrapado ahora mismo en esta área. Apesta a ser tú. ¡Puedes solo! Ok, es suficiente. ¡Oh, Dios! ¿Dónde? ¿Quieres el azul o el negro? ¡Ya me estoy hartando de esto! ¡Escucha, vecino! ¡Me vas a dar ahora mismo mi librete! ¡Oh, oh, oh! Espera, espera, tranquilo. No me agarres. Solo quiero preguntarte algo. ¿No podemos hablar sobre esto? Tú robaste mi librete y mi teléfono y día a día pones tus manos en mí. Y siendo honesto, no sé qué haces con ellos durante todo el día. Supongamos que te acabas de hacer una paja, soy un ejemplo. Y ahora ponte mis zapatos. ¿Lo hiciste? Mejor no lo hagas. Es algo que te deprimirá. ¡Cómo sea! ¿Por qué haces esto? Esa es una rara puerta. Debe ser esa puerta. ¡Hola! Y una vez más. ¡Ah! ¡Wow, wow, wow, wow! Antes de que pongas una mano en mí, te quiero hacer una simple pregunta. ¿Alguna vez viste Día de las Marmotas? Eso era un sí. Esta cosa es mucho más grande de lo que imaginaba. Al diablo con mi teléfono con batería limitada y también mi libreta que gasté en un capricho. Presiones de la vida. Esa puerta debe ser la respuesta para poder terminar mi secuela de marmotas. Maldita sea, creo que ya va siendo hora de que me presente formalmente con el vecino. ¡Vamos! ¡Intenta! Despacio. Bueno y fácil. Como la madre del vecino. Eso es. ¡Oh, mierda! ¡Mi escala del 1 al 10 es esto! ¡Vale por mí! ¡Debo terminar mi vida! Oh, por Dios, las extrañé. Ok, plan G. Pegamento. Esto lo hará más lento. Esto debe bastar. Y ahora, vayamos a atraparlo y golpear su puta cara. Debo llamar su atención. ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh, ahí viene! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, hola vecino! ¿Y ahora cómo podrás pasar esto? ¡Oh, mierda! ¿Sabes qué? Terminé. ¡Terminé! Ahora solo voy a dormir. Él cree que me importa, pero... ¿Sabes? Puedo derrotar a este tipo. Pero no voy a usar la violencia. Eso nunca resolvió algo. Solo genera más problemas. Así que voy a escribir una carta formal de quejas. Querido señor vecino, soy yo, Gunny McGonis. No veo tu razón para atacarme. Y ahora, a esperar. ¡Oh, una carta! ¡Se acabó! Tengo una lámpara y la voy a usar. ¡Oh, mierda! Ok, debí imaginar que pasaría eso. ¿Te gusta eso, eh? ¿Te gusta? ¿Se siente bien? ¡Oh, mi Dios! Lo siento, lo siento, lo siento. Oh, bueno. Solo hazlo. Vamos, hazlo. Rápido. Creo que un musical estaría bien. Hola, soy tu vecino. Adiós, mi enemigo. Aquí no es un lugar para que puedas tu jugar. Hola, ten cuidado. De ti te habré librado. Verás que soy el diablo. No puedo evitarlo. Te diré que solo soy tu vecino. ¡Lárgate! ¿Dónde estás? ¡Escóndete! Pero te encontraré. ¡Lárgate! ¡Abrinarás mi plan! ¡Lárgate! ¡Abrinarás mi plan! ¡Lárgate ya! ¡Por qué demonios nada sirve! Es como si supiera todo lo que voy a hacer. Es como una inteligencia artificial que puede leer los movimientos y aprender de las previas expectativas. Guiño, guiño. Tengo que pensar fuera de la caja. ¡Eso es caja! ¡Pruéba mi dolor! ¡Quédeme! ¿Encontré la debilidad del vecino? ¿Es alérgico al cartón? La ilusión no duró mucho. ¡Vamos! ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Atacar su mente! Debo atacarlo psicológicamente de una forma estratégica hasta lograr intimidar sus bolas de hacer que quiera suicidarse. ¿Cómo puedo burlarme de él? Tiene una barbilla muy extraña. Parece que es una versión pedófila de Buzz Lightyear. ¡Eso es gracioso! Ok, voy a escribir. Eres un pedófilo Buzz Lightyear. Con amor, tu vecino. Vosdata, vuelve al cuarto de Andy, tu parejita. ¡Está perfecto! Aquí vamos. Eso es. Lee el cartel humillante. ¿Pero qué? ¿Él está llorando? ¿Es una mariposita? ¿Mi broma era tan fuerte? Ahora llora en la esquina. ¡Ah! ¡Esta es! ¡Es mi oportunidad! ¡Entré! ¡Finalmente logré entrar! ¿Qué de... ¿Esto es la habitación de Andy de Toy Story? ¡Hola, vecino! ¡Ah! ¡Quédate atrás! No sé carácter ni nada, pero puedo decirte a todos. Me parece que ya has hecho suficiente de eso. Así que hablaremos de esto, ¿ok? Claro, siéntate. Toma un poco de té y galletas. Delicioso. ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto? ¿Y por qué sigues dándome una lección cada dos minutos? Primero que nada, me disculpo por el manaseo. Especialmente por la vez que limpié mi inodoro sin guantes. Es desagradable. Te agradezco por la información. Como ves, es una réplica del cuarto de Andy de Toy Story. ¿Tienes un fetiche de Toy Story o algo así? No mucho. Yo solía tener un compañero de cuarto y él era mi querido Woody. Así que, ¿se supone que esto va a ser honesto? Pero tuve que deshacerme de mi Woody. ¿Por qué? Porque me dijo que no era un fan de Toy Story 3. ¿Puedes creer su ignorancia? Es algo imperdonable. ¿Y qué pasa con las paredes invisibles y el hecho de que usted me persiguiera? ¡Todos como la secuela de las marmotas! En cuanto a las paredes, son paneles de un vidrio grueso. Quería mantenerte aquí en este lugar como si fuera el día de las marmotas. En realidad, todo el tiempo fue un día después. Después de que te golpeaba, te alimentaba para que no murieras. Tú has estado aquí casi por un mes. Sí, pero no tengo barba y me despertaba limpio todo el tiempo. Yo solía ducharte todos los días. ¿Por qué harías algo así? Para darte la ilusión de que es el día de las marmotas. Como verás, he estado grabando en secreto todo esto. Para hacer una película. Marmota, la secuela, secuela. Y así vengarme al darle celos a mi ex Woody. Y ya que le faltaste el respeto a mi querido Toy Story, ya sabes mi secreto. ¿Alguna pregunta? Solo tengo una pequeña cosa que decir. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué quieres decir? Especifica. Pues mucho para superar algo como esto. Son años de terapia. Tal vez, pero me han faltado el respeto, ¿lo sabes? ¿Y eso qué? Que ahora serás mi ex Woody. Parece como que has olvidado todo, pero la verdad es que tú amas Toy Story tanto como yo lo hago. ¿Qué? Sé que con una buena terapia es posible que olvides todos los hechos que una vez ocurrieron, pero... Tú eres Woody. ¿Qué? No, no, no. Y ahora que tengo suficiente material para mi película, vas a usar ese sombrero y te quedarás aquí para toda la eternidad. ¡Aléjate de mí! ¡Ven aquí! ¡Oh, te asusto! ¡No, de nuevo! ¡Cajas! Es el archienemigo de Buzz Lightyear. ¡Pues disfruta de ellas! ¡Auch! ¿Por qué no puedes aceptar tu destino como mi Woody? Sé que fui agresivo, pero fue porque me llamaste pedófilo. Así fue como me llamaste la última vez que traté de agarrarte. ¡Esto me alteró! ¿Ah, sí? ¿Pues sabe qué, pedófilo Buzz Lightyear? ¡Jamás me gustará Toy Story 3! ¡Oh! ¿Cómo estás 3, peludo? ¡Oh! 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 ¡No lo voy a hacer! ¡Estoy perdiendo demasiada sangre! ¡Oh! ¡Al menos lograré saber lo que hay en esa puerta! ¡Este es el final! ¡Adiós! ¡Vecino! ¡Ugh! 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 Hey guys, thanks for watching this week's animation. If you liked it, make sure you check out If Smash Bros. Was Realistic Episode 2. This one was animated by Kevin Lordy and written as always by Dexter Manning. Make sure you leave a like on the video. Subscribe if you haven't already. Check out what's in the description. Thank you guys. Peace.